Antonio y la Alvina Antonio y la Alvina Solo por sus niños Les parece la vida Y un buen destino Canta Siempre conmigo Vive A tu manera Siempre Para aprender de la vida Que nunca miente Y canta Canta conmigo Ríe Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo a mí Una estrella chiquetita Que le traigo a mi mano Manuel Melodía Susurraba A mi niño Cantaré Entre nubes de algodón Y sonrisas De colores Solo me importa una cosa Pues en mi alma Tú sabes No permitiré Que nadie a ti te ofenda Yo seré tu escudo Y el que te proteja De las tempestades Yo seré ese muro Yo seré esa piedra Yo seré cobijo Cuando tú lo quieras Yo seré cobijo Uhhh 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 Aaaaah Dale, mi gente Aaaaah Aaaaah El día que tú naces Que se inundaron mis sentidos De un amor y una dulzura De una paz y de una luz Cuando abriste tus ojillos, tus ojillos negros Olvidas, en mis brazos te tenia Dándole gracias a Dios No permitiré que nadie a ti te ofenda Yo seré tu escudo, es el que te protegerá Hola soy Jaco Original y quiero felicitar a la Yudi, la niña del Pinta Dios te bendiga princesa y que cumplan muchos más Aquella estrella de allá Hoy brillará por ti Tus sueños se realizarán Siempre ocurre así Aquella estrella de allá Tiene una extraña luz Quizá nunca jamás irá Si es que la sigues tú Niña estrella brilla más Y sabré dónde estás Hasta un mágico país Tú me guías por el cielo Y cuando vas a dormir Y el día ya se va La estrella te iluminará Y siempre brillará ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Tantas veces me perdí Intentando comprender Que no eras para mí, ya no te podía tener Pero duele despertar sin ti otra vez Me da miedo no sentir tu carecia en mi piel Tu manera de besar, no te pude querer Todo me recuerda a ti, yo no sé ¿Por qué te vas tú de mí? Robándome el corazón Y es que no puedo seguir sufriendo por tu amor ¿Por qué te vas tú de mí? Robándome el corazón No me hace falta llorar, si tú no estás nunca a mí Y el tiempo me lo dirá, si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti, por ti No me hace falta llorar, si tú no estás nunca a mí Y el tiempo me lo dirá, si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti, por ti No me hace falta llorar, si el amor ha de llegar No me hace falta llorar, si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti, por ti No dejo de pensarte de nuevo noche y día Solo quiero imaginarte tu mano en la mía Tengo que volver a verte y hasta donde fuese iría Nadie puede decir su destino y al fin comprendí Que tú a mí no me quieres porque te vas tú de mí Robándome el corazón No me hace falta llorar si tú no estás junto a mí Y el tiempo me lo dirá si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti, por ti No me hace falta llorar si tú no estás junto a mí Y el tiempo me lo dirá si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti, por ti Y ahora voy a ser feliz, a aprender de todo lo que vi A ser fuerte y a olvidarte a ti para quererme a mí Ahora me toca y a mi rey Y ahora te veo por las esquinas, prueba de tu propia medicina Yo doy mi vida por ti, por ti, por ti, por ti Y todo lo malo pa' afuera Y ahora empieza lo bueno Yo doy mi vida por ti, por ti, por ti Se acabó lo bueno que se daba Y ahora tengo lo que quiero de noche y por la mañana No, 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 no No, no, no No quiero tu beso 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 No quiero tu beso